Para hablar sobre esto, nos acompaña el señor Jorge Anfruns Dumont, la persona probablemente más versada en nuestro país sobre este tema. Don Jorge Anfruns es director nacional de MUFON Chile, organización filial de Mutual UFO Network, con sede en Texas, Estados Unidos. Es el único investigador nacional acreditado desde 1985 en el extranjero. Publicista con 20 años de investigación en Chile. Ha organizado conferencias en todo el país, el primer congreso nacional de ovnilogía, el año 1987. Representó a Chile en los dos últimos congresos internacionales de ovnilogía, en Buenos Aires y Rosario, en la República Argentina. Mantiene contactos además con la IQ4, que dirige Coleman von Kielitsky, y es corresponsal para Latinoamérica de Juan José Benítez. Quiero hablar con ustedes, al señor Jorge Anfruns Dumont, quien conversará con Jimena Bustillos, quien es periodista del programa El Poder de la Mente. Buenas tardes, señor Anfruns. Buenas tardes, señor. Usted ha constatado, de acuerdo a sus estudios estadísticos y terrenos realizados durante 20 años, que Chile es uno de los países en que más se presentan avistamientos de ovnis. ¿Por qué la gente no cree en los ovnis? Yo diría que las personas que no creen los ovnis en Chile son personas no muy numerosas, porque a raíz de la única encuesta que se ha realizado en un programa en vivo, en televisión, quedó demostrado que el 87% de las personas que llamaron se manifestaron como creyentes en el fenómeno. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, de que durante 40 años en Chile se ha asistido a un sinnúmero de informaciones ovnis que en un comienzo, por instrucciones que derivaban de otros organismos fuera del país, fueron catalogadas como fenómenos naturales. Pero al paso del tiempo, el fenómeno ovni, sobrepasando todas las comisiones de estudio, tanto en Estados Unidos como en Europa, se ha ido imponiendo por la base numérica. En Chile, yo pienso que hoy en día, más de un 80% cree en la existencia del fenómeno ovni. Lo que pasa, sí, es que no hay encuestas globales. Pero tomando como referencia la única que se ha hecho en términos de televisión a través de lo largo de todo el país, arroscó un porcentaje del 80% de que sí. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que han tenido este avistamiento de ovni? ¿Cuál es el efecto que se produce en ellas? Bueno, hay varios efectos. Indudablemente, en los encuentros de segundo tipo, se producen efectos de tipo psicológico y también efectos de tipo físico. Personas que han tenido encuentros han quedado, por ejemplo, con irritaciones a la piel y también han quedado con pequeñas dificultades en la vista. Y, bueno, hay más o menos como 40 síntomas que fueron dictaminados por el profesor Richard, de los Estados Unidos, un médico, a base de todo este tipo de sucesos. Ahora, lo importante es establecer cuándo es un ovni y cuándo no es un ovni. Eso, ¿cuál sería la diferencia, digamos? Bueno... Y además, ¿qué me lo importante, pero dónde destacar? ¿Cuál sería un avistamiento y un encuentro? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre esos dos conceptos? Hay dos rangos. O sea, los avistamientos que son netamente visuales. Y cuando estamos hablando de encuentros, estamos hablando de encuentros con un ingenio a más o menos 150 metros. Bueno, el avistamiento visual puede ser ya a más de esa distancia. Pero lo importante es establecer que el ovni tiene una conducta, hasta cierto punto, inteligente, pero que no está homologada. En rangos de vuelo, ángulos quebrados de 90 a 180 grados y velocidades que, hasta el momento, han sido difíciles de poder cuantificar. En general, en Chile tenemos un caso, en la década del 60, en la Antártica, donde se homologó el despliegue de un ovni a través del espacio y se calcularon 40.000 kilómetros a la hora. Usted hace un momento, yo diría que viene llegando, ¿no? Desde... Sí. Desde los reductos de huentes, de Trapa Trapa, ¿verdad? Donde se encontraba investigando. Bueno, ¿qué es lo que encierra para usted este concepto racial o étnico en Chile? Bueno, hay que hacer un poco de historia también en todo esto. Generalmente, cuando nosotros encuestamos a personas que han tenido un avistamiento ovni, estamos entrevistando a personas que están, en alguna medida, sintonizadas a la cultura ciudadana. Yo he tenido la suerte de poder contactarme con algunos grupos técnicos a partir del año 1985, por decir, aymaras, por decir, mapuches, huiliches y pehueniches. Y en todos ellos he encontrado que hay referencias con diferentes conceptos culturales, sí, con una diferente apreciación inclusiva, estigomática, de lo que es el fenómeno ovni, y que está enunciada desde la llegada de los tiempos de los españoles a la fecha. Ese trabajo se ha producido, vuelvo a decir, la sincronía de poder lograrlo, y creo que me ha aportado una fuerte base de credibilidad de que lo que estoy haciendo desde hace 20 años no es tiempo perdido. Y quien lo quiera poner en duda, vaya a conversar con estos grupos étnicos. ¿Cómo logra usted traer la información de toda esta gente diferente, verdad? Mira... ¿Distintos pueblos, distintas costumbres? Hay toda una etapa de sensibilización. A mí me ha ayudado mucho el haber trabajado en radio desde hace 6 años. Más o menos soy conocido en algunos puntos remotos de este país. Pero lo fundamental es que no ven en mí una persona que vaya a imponer cosas. Yo soy muy claro en mis apreciaciones, siempre que llego a una reducción o tomar contacto con algún representante de estas etnias, en decir que voy a aprender. Y eso me ha facilitado el camino. Ahora, lo otro es establecer la analogía de lo que piensa un grupo establecido en el norte del país con un grupo que puede estar establecido en la octava región del país... Que son bastante diferentes. Que son bastante diferentes. Exactamente. A su juicio, ¿cuáles serían las regiones en que más se dan los habitamientos de Ombria? Bueno, según el estado de investigación que llevamos a la fecha con mi grupo, porque no es un trabajo individual, es un grupo... Es un trabajo grupal, vuelvo a decir, yo soy meramente un interlocutor de todas estas ideas. Pienso que, por la estadística, la primera región del país, la quinta región, la octava región y la región metropolitana son las regiones en las cuales más habitamientos OVNIs hay en todo el país desde hace 44 años. Punto uno. La región metropolitana. En segundo lugar, la primera región del país. En tercer lugar, la quinta región del país. Y en cuarto lugar, la octava región. Y los porcentajes no están muy diferenciados. Partimos de un 19 hasta llegar al mínimo de un 8%. En todo el resto del país también se ha visto OVNI. Inclusive, vuelvo a insistir, en el territorio antártico. Y la de Pascua. Sí lo es. Pero esos son los más representativos. Y son regiones que tienen características muy especiales. Háblenos de sus investigaciones en la zona antiplánica. Mira, yo tuve la gracia de poder llegar a, desde el año 1987 hasta el año 1990, he revisado en tres oportunidades lo que, pudiéramos decir, la fuente de información a través de los Aymara. Y ellos me han relatado, en su manera de ver las cosas, de que ellos han visto luces posadas en el lago. Pronto voy a alcanzar una fotografía de esas luces. Y hay también todo un trastoque histórico referente a ciertas leyendas. Por ejemplo, hay determinadas zonas geográficas que ellos no llevan su ganado porque están tocadas por este punto histórico, que ellos donde dicen que ven algunas manifestaciones de luces y también malos espíritus. Hemos sabido que usted, durante 20 años, se ha ido de veraneo a la zona norte. ¿Sí? Pero más bien al norte chico. Y además, ha aprovechado en esos viajes de realizar estudios en arqueología. Quiero que nos cuente también un poco de eso. Bueno, todos los que andamos buscando algún tipo de verdad sobre este tema, nos vamos a la fuente de la historia. Y una de las fuentes de la historia es arqueología. Yo comencé a perseguir un poco de pinturas rupestres. Pero, de repente, también hice un poco de arqueología, dejando en claro, sí, de que nunca saqué una pieza, sino encontré y dejé donde estaban las cosas. No guardo testimonios que no me corresponden. Y de esas expediciones que hemos hecho a través de muchos años, con un grupo de amigos aficionados a la arqueología, logré buenas experiencias. Por ejemplo, si la cámara muestra las fotografías que están en el panel, podemos observar que en una de las fotografías nocturnas, aparece un cuerpo desplazándose. Para lo entendido en fotografía, vamos a decir que esto fue tomado con una cámara abierta con el lente a voluntad. Trabajando con 100 asas, y punto. Y el tiempo vuelve a existir, opcional a voluntad. Yo calculé más o menos 25 segundos, y capté ese cuerpo desplazándose en el espacio. Si bajamos a la segunda fotografía, podremos apreciar que casi en el mismo ángulo, minutos más tarde, pude captar otro tipo de fenómeno que no es usual ver en dos oportunidades de una noche. Y esto venía a ser más o menos la confirmación de una información entregada preliminarmente de que en esas zonas había fenómenos de tipo anómalo. Pienso, sí, que esta es una muestra fortuita, y quiero ser bien honesto, yo no alcancé a percibir eso, porque estaba pasando fotografías una tras otra. Estas son dos fotografías de una serie de 36 fotografías, en las cuales dos veces aparecieron estas formas lumínicas. Alguien podrá decir estrella fugaz, pero cuando analizaron la fotografía en el laboratorio, estuve presente, y se pudo determinar que era un cuerpo sólido. No es una estrella tan fugaz, porque un cuerpo sólido, repito, con determinadas características. Y se volvieron un poco fanáticos, y algunos estaban viendo ventanas, por decir así. Pero es algo que sucedió. Tal como este testimonio, tengo muchos otros más. Estaríamos toda la tarde conversando. Digo una cosa, aparte de sus investigaciones, ¿existe algún organismo dedicado al estudio de este fenómeno? ¿En Chile? En Chile. A puertas abiertas y con un cartel afuera, no lo conozco. Y me encantaría conocerlo. Pero debo también ser bastante consecuente en decir que en la década del 60, hubo una comisión creada por algunos funcionarios de Aeronáutica y la Fuerza Aérea, que trataron de recopilar información, pero la verdad es que nunca se supo el destino de esta información, y obedece a otro tipo de interés, me imagino un interés institucional, que no es el caso de calificar. Pero hay intentos. Y dejar bien en claro también que la Fuerza Aérea de Chile siempre ha sido muy transparente en los casos de encuentros con OVNI que afectaron a algunos pilotos de guerra. O sea, hemos tenido exceso a este tipo de información. Me imagino que no es por falta de medios, me imagino que es por una especie así como de política hacia investigar este tipo de fenómenos. ¿A qué está abocado usted en este minuto y qué planes tiene contemplado el futuro? Bueno, en este momento estoy preparando un seminario que voy a realizar en Santiago y una videoconferencia. Pienso que lo voy a realizar a la vuelta más o menos de 15 días más. Y, bueno, tomaremos contacto a través de prensa, por ahí. ¿Alguna experiencia que usted quisiera destacar esta tarde, señor Anfron? Mira, la única experiencia que yo podría contarte y que vale la pena destacar es la experiencia que me sucedió con Juan José Benítez en términos de conversación. porque todo el mundo ve al escritor. Bueno, yo veo al investigador y te puedo indicar que de una charla formal llegamos a conversar nueve horas y él quedó, como se dice, actualmente pegado al techo con las cosas que pudo rescatar de Chile, sobre todo con los casos noctivos. Y te voy a dar una exclusividad. Acaba de llegar el libro Sueños de Benítez y me lo hicieron llegar. Tú sabes que algunos dicen que el sueño es un medio para comunicarse con los dioses. Y a través de Plaza Llanes me hicieron llegar el último libro escrito en el año 72 de J. J. Benítez. Lo que más le interesó, vuelvo a insistir a J. Benítez en Chile, fueron los casos precisamente estudiados en el altiplano. Porque antes de que llegaran muchas series de televisión con determinadas características de determinados seres presentados como extraterrestres, él pudo verificar en terreno de que había testimonio muy similar de Putre hacia Río. Mira. En la primera región del país. Y esto va a motivar a corto plazo a que Benítez vuelva a Chile y es muy probable que trabajemos juntos en algún tipo de investigación. Encantada. Bueno, yo creo que no nos queda más que ir a este ritmo y agradecer la presencia suya a nuestro programa. Encantada. Ahora veamos qué pasa con la continuidad de los temas. Francisco.